¿Qué es la exposición retrospectiva de Eusebio Sempere? Es una exposición retrospectiva de toda la obra de Eusebio Sempere, que se ha organizado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con colaboración del IBAN. Es una exposición retrospectiva en la que podemos ver toda su obra con una selección muy cuidada y muy trabajada para mostrar piezas que no se conocían. Las primeras obras son la época en que viaja a París por primera vez y las últimas en torno a 1981, cuando él ya dejó de trabajar. La primera parte de la exposición muestra ese conocimiento de la pintura moderna que supuso el viaje a París con una serie de guases cinéticos en los que va investigando sobre las formas geométricas. Se ve su lenguaje, su sintaxis propia, que es a través de las rayas, de las líneas, sobre todas ellas realizadas sobre papel canso, en las que se puede apreciar ese conocimiento, sobre todo de Paul Klee, también del cubismo, cómo progresivamente va conociendo la obra de Kandinsky o la obra de Mondrian, que le influye profundamente. Y otro tipo de obra, que son los relieves luminosos, que son unas obras importantes y novedosas por ser realizadas con luz eléctrica real, por tener el movimiento creado por las formas geométricas, con la intervención de la luz. Hay una parte importante en la exposición, que es una sala en la que se ve una colección de lo que se denominaba en Colás, que son obras realizadas también con ese juego geométrico en tres planos, pero realizadas a base de cartón recortado. Y también se ve en este momento, en torno al año 1964, que es también un periodo importante para Sempere, porque viaja a Estados Unidos y tiene ocasión de conocer la pintura que se hace allí, también conoce a Albers. Ya se centra en lo que va a ser su lenguaje hasta el final de su vida, pues en ese momento también empieza a trabajar con las tres dimensiones, con el material que es el hierro. Empiezan a hacer los primeros móviles con dos pantallas de metal. Hay unos primeros ejemplos que no se habían visto hasta ahora, porque habían permanecido en una colección particular. Se vieron en Estados Unidos en el año 64-65, pero hay la oportunidad de verlos aquí. Y luego, como poco a poco va desarrollando el tema de la escultura del móvil o de la obra tridimensional en movimiento. Son obras que estaban pensadas para que se activasen con el movimiento de la propia pieza, con el movimiento del espectador delante de ellas y crease ese efecto de reverberación de la luz sobre el metal. Sempere era un espíritu inquieto y además creía en las nuevas posibilidades que ofrecía el arte en el sentido de, por ejemplo, el estudio de la gestal, el tema de la percepción y las posibilidades también de trabajar el arte en la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!